La congresista de Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, nuevamente es viral en las redes sociales tras indiferencia de los periodistas que se encontraban en las afueras del Congreso de la República. Y que los congresistas no se olviden de que siguen siendo congresistas y que su trabajo está con la gente, no solamente en el hemiciclo. No sé si hay alguna pregunta. La congresista Basán, nada puede criticar a ella que le gusta tanto hablar y mencionar cosas con las que no está de acuerdo, pero cuando tocan al gobierno, claro, allí es más defensora del presidente de la República que los propios congresistas de Perú Libre. La congresista no tuvo la mejor disposición con los periodistas y así sucedieron las cosas. ¿Qué te parece su actitud? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego.